No me quiera ya nació ¡Sí, parda! ¡Sí, parda! Tito Quiroz, buen amigo Generoso y casereño Igualito a la azotera A veces castiga o pena Según lo maneje el dueño Estranjera Yo sostengo Donde quiera A mi palabra doy fe Que no podrán con las notas Del querido Chamamé ¡Sí, parda! ¡Sí, parda! ¡Sí, parda! ¡Sí, parda! ¡Sí, parda! Es costumbre de corrientes de alegría en el habán y al sonar en dos hileras hagan rápido las cuerdas del nativo para acá y habiendo música en cancha y bailas para bailar las botas y las escuelas van llenando la tierra porque andas a patear ¡Cordoreana se sapucari! ¡Vamos, cari! ¡Suela, suela! ¡Suela, suela, suela! ¡Suela, suela! ¡Suela, suela, suela! ¡Suelo, suela!